Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a ir, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Mi gente Opa Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? ¿Empiezo a soñar a reír? Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre parante, no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Ajá! ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la I thought I was going to die I am heartbroken But then I met you at my funeral home I told girl you saved my life, saved my time Saved my heart, I took my life, saved my heart That was the pain I'm awake It was unexpected but you just held to love me I shouldn't try it so I told myself Sorry girl, I lost myself, lost my friend Lost my heart, I took my breath, saved my heart That was the pain I'm awake Girl like you, I needed to Save my life and love me too Girl like you, I needed to Save myself and I love you If you ever feel down, just know that I'm here for You, I was wondering what if I had died for But you saved my life, saved my time Save my heart, I took my life, saved my heart That was the pain I'm awake There is no pain in my heart, cause I'm with you I will always love and hold on to stay with you Cause I lost my strength, lost my breath, lost my heart Lost my heart, I took my breath, saved my heart That was the pain I'm awake Girl like you, I needed to Save my life and love me too Girl like you, I needed to Save myself and I love you Girl like you, I needed to Save myself and I love you El que quiero, no me quiere Como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena Me divierte, maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream of yours Our fantasy Who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe I'm the end If it comes real He's gone for me Oh, 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 for me Llego coco con canela perfumada Escapemos de que quieres, vengo en moto Soy una mami y si hay un día Hoy es ese día Parecer y cambiar Oh, no, ser y disfrazar You're angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream of yours Our fantasy Who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end It becomes real enough for me Ay, dame esa Esa pulsera de flores Me la pondré En la muñeca Cuando despierte Así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabe tú Nadie más I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours Our fantasy